Pues amigas, amigos, buenos días, buenos días. Hace exactamente 24 horas les dábamos cuenta a todas y todos ustedes de que aquí en una de las empresas maquiladoras, los viveros Sabora, ubicados por acá en lo que es la comunidad de labor de Reyes en el municipio de Pénjamo, había por ahí pues la inquietud de un paro de labores por parte de los trabajadores de la empresa. Pues déjenme decirles que persiste, persiste ese paro. No se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha llegado a ninguna solución en estos momentos, en la toma que realizo, pues les ofrezco la imagen. También los trabajadores permanecen, permanecen en lo que es pues la entrada por dentro de esta empresa. Ahí los observamos, un buen número de trabajadores, hombres, mujeres, que pues exigen, exigen el pago justo en su reparto de utilidades. Ahí los vemos, pues ellos permanecen a la espera, reitero, de que se les dé una solución a su problema. Esta empresa, amigas, amigos, me comentan por ahí que tiene más de mil trabajadores a su servicio. Sabora, Sabora, así la conocemos. Y pues de nueva cuenta un exhortamiento, amigas, amigos, a la parte patronal, pues también a los trabajadores para que se llegue a, pues ahora sí a un consenso, que se llegue a un convenio en cuanto hace pues a esta prestación que todas y todos estos trabajadores están reclamando pues en contra de la empresa Sabora. A la fecha, pues no sabemos si ya vendría algún representante del sindicato. No sabemos también si ya las autoridades federales, estatales y o municipales, pues han tomado cartas en este asunto. Hay que recordarlo, esto pues es una fuerte fuente de trabajo aquí en el municipio de Pénjamo. Y por ende, por ende, pues ahora sí que hasta por cuestión moral, ya no legal, por cuestión moral y social y económica, pues los tres niveles de gobierno, pues deberían de hacer acto de presencia. Además de que la ley federal del trabajo, pues los faculta en un momento dado, pues para que puedan, para que puedan intervenir y puedan, puedan también, pues consensar. A ver, por aquí, por aquí nos están haciendo señas. Vamos a ver, a ver si pues alguien quiere, quiere hablar. Déjenme decirles, amigas, amigos, que pues nos han comunicado que en otras ocasiones ha habido represalias por parte de la patronal, pues en cuanto hace a quienes detectan que encabezan un movimiento de esta naturaleza. Yo quiero decirles a nuestros amigos obreros que pues eso no es dable, es ilegal que se tomen represalias. Pero en caso de así serlo, pues pues estamos estamos a la a la orden de toda esta gente. No nada más para publicitar sus inquietudes, sino hasta para cuestiones legales, asesorarlos, brindarles apoyo y sin que les cueste un solo centavo de nuestra parte. Pues es justo, consideramos que se den este tipo de situaciones. Sí, se están acercando por ahí los muchachos. Es que lo que pasa es que estamos un poco inconformes con las utilidades. Ahora nos amenazan con que si no entramos a trabajar, nos van a correr. Si no entran a trabajar, nos van a correr. Sí, generamos más de días acumulados acá. Ellos quieren que nos metamos ya. Quieren afuera que nos metamos ya a trabajar. Y el viernes nos van a resolver. Que hasta el viernes. Hasta el viernes les resolverían. Esto es inconcebible, amigas, amigos. A toda esta gente volvemos a reiterarles. Es legal, es legítimo que estén exigiendo sus derechos. Y de nueva cuenta el exhortamiento al gobierno federal, al estatal y al municipal, pues para que vengan, vengan y intervengan, sirvan como mediadores y en su caso sancionadores de las legítimas aspiraciones de estas personas. Y vuelvo a reiterarlo también, si hay represalias en contra de ellos, estamos a la orden para presentar acciones legales en contra de la empresa y sin que les cueste un solo centavo. No ha habido ningún acercamiento con el sindicato, muchachos. Sí, pero pues haz de cuenta que ellos arreglan sus cosas allá y un arreglo nomás que hasta el viernes, hasta el viernes. Nosotros lo que queremos es una respuesta del día de hoy. No tomaron en cuenta nuestra opinión de que nos esperábamos hasta el viernes. Ellos solo negociaron sin que nosotros supiéramos. Con dos, tres compañeros de nosotros y hasta ahí. Y en ningún momento quisieron presentar el papel de las ganancias de la empresa. Ajá. Miren, vamos a intervenir por allí, vamos a gestionar ante el gobierno del estado de Guanajuato por conducto de la Secretaría de Gobierno o en su caso con el Tribunal Superior de Justicia, pues para que vengan, que manden un inspector del trabajo sobre todo, que venga y que los apoye. No, no se las van a ver, muchachos. No están solos de antemano, eh. La sociedad está con ustedes. Muy bien, muchachos, ¿alguna otra inquietud? No, pues sería todo para que se haga, pues, viral este video y llegue hasta el gobierno, pues, allá a la Secretaría del Trabajador, y todo, pues, que nos apoyen, pues. Yo mismo. No, pues no estamos peleando otra cosa que no nos pertenece, sino que nos estamos peleando. Lo que nos pertenece es lo que estamos pidiendo. ¿Cuánto les quieren dar? Pues nos están dando seis mil pesos. Seguen cinco mil. Ahora es una empresa internacional que exporta para Estados Unidos, Canadá, para todos lados, y no tener, pues, dinero, ganancias. No, en euros. Nos están dando tres mil, cuatro mil pesos, que el año pasó menos. Están pagando menos que el año pasado. No paramos. Muy bien, muchachos. Yo ahorita edito el video y lo vamos a compartir y a, este, enviar directamente a Secretaría de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia. Les recuerdo que ya no hay juntas de conciliación, ¿eh? Ya las juntas de conciliación y arbitraje desaparecieron. En su lugar ahora son juzgados laborales. A Pénjamo nos toca por ahí en la ciudad de Irapuato. Pero esperemos, esperemos, muchachos, que no lleguemos a eso. La mejor de las suertes. Cuídenseme mucho. Les voy a pedir, de favor, que me mantengan por ahí al tanto. Gracias. Y por aquí vamos a andar dando vueltas. Pues ahí la inquietud de todas estas personas. Los observo. Todos son jóvenes, amigas, amigos. Nuestra juventud prestando su fuerza de trabajo en empresas como esta. Pero, pues, caray. Bueno, pues, de nueva cuenta la exhortación a la parte patronal a que atienda, atienda las inquietudes de todos estos jóvenes, hombres y mujeres, que, pues, exigen un reparto justo de sus utilidades. Viveros Sabora, aquí en la comunidad Labor de Reyes del municipio de Pénjamo.